Buenas de nuevo amigos, espero que estéis bien. Vamos a hablar de un grupo de código de avería, el grupo E04 y el código específico, el 12. ¿En qué caldera? Bueno, sabemos que esta caldera en especial tiene un grupo y el código específico es nuestra caldera Pictoria Condens de base y roca. Bueno, con el E04 de grupo y el código específico 12, ahí estamos teniendo un fallo de arranque de la máquina por llama parásita. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Vamos a controlar siempre sonda ionización, el estrodo y las tomatierras, importantísimo. Que también la tensión eléctrica sea la adecuada. Si tenemos baja tensión probablemente nos va a dar este fallo. ¿Vale amigos? ¡Chao!